Música Desde el 5 y hasta el 9 de marzo, se encontrará abierto el proceso de inscripción a los talleres que la Municipalidad ofrecerá este 2013. La oferta incluye cursos para todas las edades, entre ellos manualidades, idioma, gastronomía y deporte. Son 18.000 cupos los que se esperan cubrir este año con una oferta que alcanza los 1.400 talleres. Las inscripciones del martes 5 serán exclusivas para adultos mayores, mientras que el resto de los días serán abiertas para público general. Para más información sobre horarios, puntos de atención y valores, visite www.lascondes.cl